¡Creamos Prostamets! El primer test en el mundo que permite a los pacientes con cáncer de próstata detectar la metástasis antes que se desarrolle y cause su muerte. En los hombres, el cáncer de mayor prevalencia es el de próstata, que genera más de 1.4 millones de nuevos casos al año. De ellos, cerca de un 40% progresa en su enfermedad hacia un estadio letal, como es la metástasis. Y esto se debe a que en la actualidad no existen herramientas que permitan detectar a tiempo qué pacientes progresarán en su enfermedad y no pueden recibir un tratamiento oportuno, lo que ha generado que más de 1.000 hombres al día mueran debido al cáncer de próstata en el mundo. Este problema tiene solución. En Environ, desarrollamos Prostamets, El primer test que detecta la metástasis al momento del diagnóstico, permitiendo que el paciente acceda a un tratamiento oportuno, eficaz, a menor costo y, lo más importante, que puede llegar a salvar su vida. Su metodología se basa en la detección de 8 genes mediante PCR en muestras de biopsias prostáticas. Luego, los datos son analizados por un algoritmo de inteligencia artificial, el cual entrega un reporte sobre la presencia o ausencia de metástasis de cada paciente. Luego de que el paciente se realiza la biopsia prostática y es diagnosticado con cáncer de próstata, el urólogo le indicará que debe realizarse el test para conocer cómo se comportará su cáncer. El paciente no debe someterse a ningún examen adicional, solo debe indicarle al centro de salud que le realizó la biopsia, que en esa misma muestra se realice Prostamets. El centro de salud mediante PCR evaluará en la misma biopsia la presencia de los 8 genes descubiertos por los científicos de Environ. El resultado del PCR será analizado por el algoritmo de inteligencia artificial de Prostamets y determinará el pronóstico de metástasis del paciente. Finalmente, se le entregará el resultado al urólogo, el cual podrá decidir el mejor tratamiento para el paciente enfocado en cómo evolucionará su cáncer. Con Prostamets, todos los hombres con cáncer de próstata podrán acceder a tratamientos oportunos para curar su cáncer. Prostamets, primer test en el mundo capaz de detectar la metástasis a tiempo en pacientes con cáncer de próstata. Prostamets, primer test en el mundo capaz de detectar la metástasis a tiempo en pacientes con cáncer de próstata.